Viva la vida, viva la vida, viva la vida, viva el amor Viva la vida y las mujeres que de este mundo son lo mejor Te buscaré, cariño por todas partes, no pararé hasta encontrarte, yo necesito tu amor Te buscaré, y el día que yo te encuentre, será todo diferente, podré cantarle al amor Viva la vida, viva la vida, viva la vida, viva el amor Viva la vida y las mujeres que de este mundo son lo mejor Te buscaré, iré como un baño